Muy buenas gente, aquí en un nuevo video de Mylisletrial.instaler Recién voté en el final no lo puedo porque no tengo espacio Hoy el video se subiré Hoy vamos a subir, si veo, hago el video termina Voy a desalco a los hoy y los hoy Saludos desde el Perú Comencemos a ti Muy bien, ahora tengo un trasero de solo de otra mañana mas Hay que tener demoleros Ostras de estaré caminando, caminando No sé por su que ya tengo ya Atención a la areta A ver A ver A ver A ver A ver, luego la paleta de paleta Bueno, no va a perder Bueno, no estoy Bueno, aquí viene Hay que ir ¡ орón! A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gracias.